Desde arriba todo esto se ve como un desierto azul, pero la cantidad de cosas que hay abajo y que tenemos en México son impresionantes. Soy Jorge Cervera, tengo 30 años y pertenezco a una ONG que se llama Pelagic Life, que está enfocada en la protección y conservación del mar abierto mexicano, específicamente tiburonas. Ahorita estamos en Bahía Magdalena, en Baja California Sur. Esto es parte del proyecto Al Llamado del Tiburón, donde queremos que los pescadores de tiburón se dediquen al turismo de nado con tiburones. Los tiburones son animales mucho más inteligentes de lo que nos imaginamos. No son puro instinto, no son una máquina de comer. Y además son animales indispensables, no nada más para mantener un equilibrio en el ecosistema marino, pero para todo el planeta. Cada año matamos 100 millones de tiburones. En una comunidad como es San Carlos, la gente se empieza a dar cuenta que un tiburón vivo vale más que un tiburón muerto. Lo empiezan a aprovechar de esta manera, pues ya va a ser mucho más fácil empezar a implementarlo en otros lugares con otras especies. Y que la gente le pueda ir bien, le pueda ir mejor de lo que le va ahorita, conservando y cuidando sus recursos. México es un país privilegiado en general, en cuanto a recursos naturales. Y hablando específicamente del mar abierto, pues mucha gente no sabe que México es el mejor lugar para ver tiburones blancos en el mundo. Defender el mar es tratar de proteger el espacio donde yo encuentro paz, donde más me gusta estar. Es una necesidad muy fuerte cuidar eso. Al momento de hacer esto, al momento de estar dejando una derrama económica, por más pequeña que sea en comunidades locales, estamos luchando por conservar nuestros recursos y por un mejor país. ¡Gracias!